Decidí participar en el proyecto de relatos compartidos porque me pareció una iniciativa muy bonita para poder acercar la poesía y a las mujeres de la literatura a todo el mundo y poder ser partícipe de un proyecto así me hacía mucha ilusión. Valoro el proyecto de manera muy positiva por ser un proyecto en abierto en el que todos podemos participar y para las personas que estamos estudiando online pues es muy gratificante poder sentirse parte de una comunidad. Ha estat motivat per tres inquietuds que em van surgir quan vaig conèixer el projecte. La primera era una autoreflexió de quanta literatura escrita per dones havia llegit durant la meva educació secundària o el batxillerat. Realment era molt poca. La segona era la possibilitat d'aproximar la cultura a persones que no poden llegir a través d'un projecte que aposta per el format del llibre i finalment la possibilitat de formar part d'un projecte cultural. Como escritora de poesía me veía en la obligación marcada por el entusiasmo de sumarme a tant bonita iniciativa. La voz marca otro tiempo que cambia el mundo desde que hasta ahora estaba creyendo. El tono y el ritmo de las audiolecturas puede transportarte a través de la imaginación de formas muy disparadas. A mi padre se le hubiera quedado tejido, pero unos años se le hubiera quedado sec y los audiolibres van ser la manera de poder continuar con su ficción. Decidí que volia portar el meu granet de surra, perquè gent com el meu pare i altres podessin gaudir de les audiolectures. Música Música Música